Hoy cerca de 100 mujeres se reunieron acá en el aeropuerto de Santiago para ser parte de Mujeres a Bordo, una actividad que realizamos en conjunto con Cercotec y la Municipalidad de Pudahuel para crear instancias de potenciar a las mujeres. Las actividades que vamos a ver hoy contribuyen a avanzar en este paso de la igualdad de derechos y del desarrollo de la presencia de las mujeres en las empresas aeropuertuarias. Hoy día la importancia es en el fondo encontrarnos, dar un espacio para las mujeres para que ellas se puedan encontrar a sí mismas, repasar temas como todas las emociones que en el fondo reflejan desde el miedo que es el que las atrapa hasta aquellas emociones que son más preponderantes y le permiten avanzar. Las vecinas que eligen el emprendimiento en este caso puedan venir a un lugar con mucha concurrencia, sobre todo internacional, a incorporarse en el círculo económico que se produce en torno a los aeropuertos. Me parece que es una oportunidad maravillosa para precisamente abrir estos espacios y continuar promoviendo todo lo que es el crecimiento en la industria de la aviación, en la industria aeroportuaria y sobre todo para también darles a las mujeres algunos tips de cómo podemos seguir nosotras creciendo, cómo podemos seguir abriendo caminos.